La verdad es que... Tiene un carisma, ya tú sabes. No, 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 no. A este mundo a bailar. Sumamente dinámico también este vertido. Y la verdad que en el día de hoy sí que nos sentimos contentos. Ya habíamos conversado con ella, vi a Zoom. Ya ustedes la tuvieron en Tremujeres Radio. A mí no me fue posible. Pero esta joven artista dominicana, la verdad que me he impresionado desde que llegó al escenario dominicano. Porque qué carisma, qué imagen tan linda. Ay, qué aura. Nosotros se lo deseamos en el camerino. Que cuando ella llegó a la cabina nuestra de radio, ella tiene un aura, es como tan alegre, tan divertida, tan ella, tan auténtica. Tan auténtica. Y muy imponente también. Muy imponente, no me digas el punto. Pero sumamente. Desde que llega a ese radio. Desde que no, ella gusta inmediatamente. Eso lo vamos a hablar después. La verdad que sí. Tirando Veneno es el tema extraordinario que Miriam Cruz García, nuestra periodista, le ha compuesto. Y en el día de hoy la presentamos formalmente en nuestro espacio. Didi Hernández está aquí con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. 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 Ahora veo que el lugar que te tenía No era ese el que te correspondía Si te juzgaran por todas tus maldades De una condena no te salvaría nadie Ahora veo que te sobrevaloraste Que nunca fuiste lo que un día aparentaste Yo te creía el mejor de los humanos Y convertiste a mi vida en un calvario Ojalá que Dios me haya perdonado Por haber vivido con el mismo diablo Ojalá que tú te vayas al infierno Para que no sigas regando veneno Muchas felicidades, Marianela Ya me viste, soy yo Didi Hernández Uh, 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 uh Demonio Edwin Mírame Soy yo Ahora veo que la maldad y la mentira Son artimañas para caminar la vida Y si al infierno un demonio le faltará Yo estoy segura que tú lo reemplazarás Ahora veo que te sobrevaloraste Que nunca fuiste lo que un día aparentaste Yo te creía el mejor de los humanos Y convertiste a mi vida en un calvario Ojalá que Dios me haya perdonado Por haber vivido con el mismo diablo Ojalá que tú te vayas al infierno Para que no sigas regando veneno Con todo mi brillo, mi amor Vivir Hernández ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Marianela! De verdad que para mí es más que un honor Que me hayas invitado a ser parte de esta gran celebración en tus 11 años ¡Qué bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Ella sabe, claro! ¡Perdad a la ñapa! ¡No, eso viene! ¡Espérate! ¡Eso viene! ¡Pero tú quieres un poquito a capela! ¡No, lo que sea! ¡No, pero eso viene! ¿Qué tú crees que la dejamos para el final, la ñampita? ¡No, pues también! ¡Apuntad! Yo lo que quiero que entre la compositora de este tema Que es una Sibaeña que queremos mucho ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Bienvenida! Para Miriam Cruz García Nuestra querida Sibaeña Mira lo que te trajo Miriam Y que Miriam nos cuente Miriam, queremos que nos cuente Cómo surge este tema Me pone Marianela Ah, pero claro Yo no estoy en eso No, pero yo sé que no Pero quiero que... Mira la estrella ahí, Marianela Lo mío fue en las letras Simplemente Es que ese dúo quedó perfecto, mi amor Miren ahí escribiendo y cantando Claro, pero tú sabes que desde que vi ese brillo y ese flow Y el talento también De una vez me impresionó Y obviamente no podía haber pasado la oportunidad Para darle una de mis letras Y no solamente fue una Van dos, van varias Y ya estamos en muchas cosas importantes Que yo sé que el público la ha aceptado Señor, este tema está sonando muchísimo en las radios Y la gente está loco con Didi Y para mí es un honor Que ella haya podido grabar esas letras mías ¿Quién te habló de Didi? Miriam, tenemos la inquietud Que haga el cuento, que lo haga Que lo haga, que lo haga Que haga historia Yo vi a esta chica Y no alcancé a ver Total, su participación completa En un programa de televisión de Santo Domingo De una vez me interesé Porque la vi con mucho talento Y como lo que vi fue el nombre Hernández Comencé a averiguar si era la hija de Maridalia Hernández Si de la loba Hernández Yo tengo que saber quién es Entonces participando en el programa De las mujeres, de las chicas Entre las chicas radio De las niñas, de las jovencitas Entre mujeres radio El cual participo de vez en cuando Entonces ella llegó al programa Y de una vez me di cuenta Que era la misma persona Y cuando me dijeron Tiene un artista para que le dé una canción Digo yo, yo no voy a dar una canción mía A alguien que yo no conozca Entonces vaya la sorpresa Era la misma joven que había visto en la televisión Que vi que tenía mucho talento Y para mí fue un honor Que ella grabara ese tema mío Que no era No hice ese tema para que se grabara Para que tú veas Yo hice eso como una chercha un día Dedicada a alguien Y dice que era para ella Y a ella el que le gustó Fue el tema Yo de paso le entregué Un par de otros temas ese día Y a ella le gustó ese para grabarlo Me gustaron todos Pero realmente dije Este es el primero Me siento identificada Que ella es la verdad Le regaron veneno A ella por ahí Dicho eso de paso Que yo no riego veneno No, no, no Para nada Yo soy una niña de la iglesia Recatada Alguien regó veneno Alguien se comportó como el demonio Y por eso yo escribí esa canción Déjenme decirles Que yo le contaba a Miriam Y a Didi Justamente En el encuentro de prensa Y Noah Que yo vi a Didi Cantando el tema En Santo Domingo Uno de los programas De la televisión de allá Y digo yo Pero ese tema Está bueno De verdad Que como que me gustó Digo Que contagioso Que bailable Que bonito Y entonces Yo lo dejo pasar Y cuando estamos En la rueda de prensa Cuando estoy en una rueda de prensa Con Miriam En el teatro Me dice Miriam es lo suyo Entonces Mira Mariana Me pasa el video Digo pero mira muchacha O sea Que sorpresa para mi Que no sabía Que la compositora del tema Estaba tan cerquita de nosotros Aquí en Santiago Entonces La alegría fue doble La verdad que si Que te felicitamos Miriam Porque Porque déjenme decirles Que el año pasado también Para el décimo aniversario Miriam tenía que estar aquí Porque era la compositora Del tema de Jacqueline Esteves Con el corazón en un hilo Con el corazón en un hilo Pero todo un estrella Que estaba sonando Y yo le dije Miriam tú tienes que estar ahí Entonces Miriam vino así también Sorpresivamente Y miren que bueno Que Miriam también está cosechando Sus frutos Porque tiene muchas composiciones Entonces Miriam ven para acá Que va muchas cosas Vienen muchas cosas más por ahí Viene salsa Vienen otras bachatas Viene el grupo El Norte Con una bachata Cortavena por ahí Así que esperen la próxima Señor El aplauso para la bachata Gracias Gracias Didi ¿Tiene usted alguien Que tú para decir? A ver ese jardín hermoso Ah ok Didi pues ven para acá Que vamos a cantar Cumpleaños Feliz Para que tú nos cantes Ah pero claro que sí Ay Emanuel Emanuel Mírame el favor Eso no se vende Emanuel por favor Emanuel tú te encargas De la velita Vamos a cantar Cumpleaños Feliz Y todo el mundo Yendo a la lectura De Didi Señores Todo el mundo Yendole Al tamaño de Didi Sí no porque Elegancia sí Ay mi amor Elegancia cacheta Maño No de todo Gracias a Mantina Repostería Nueva vez Miren ustedes Que belleza De bizcocho Didi cuando te quiera Llevar un bizcocho Para Santo Domingo Exquisito Bellísimo Te lo recomendamos Elegal Vamos Emanuel Didi cumpleaños Feliz Que te ayudamos nosotros Vamos a ver El coro El coro Bueno Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Marianela Cumpleaños Feliz Eso Gracias Nos quedamos aquí Conversando con Didi Vamos un poquito para allá Didi Vamos para allá Dios mío Aquí todo el mundo modeló Didi Faltas tú Qué bella Te ves Una modeladita Didi Para que Ay Dios mío Yo no gozó esta artista Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Bella Bellísimo Yo digo Me ha tocado de todo Marianela me preguntó Que si yo tenía alguna Que quería preguntarle algo a Didi Yo lo que no es preguntarle Sino Aclarar que ella se compra Los trajes Pero su mamá Es la que le pone El toque Increíble Este toque especial ¿Verdad que sí? Mami es la dueña Del brillo Y el flow Realmente Esa es la dueña Que la huella del flow Eres tú Bueno Qué te digo Es un complemento Y hemos hecho Un buen equipo En esta oportunidad Yo antes me disfrutaba Lo que mami hacía A nivel artístico Ahora ella se lo está disfrutando Mami te amo Ella está en sintonía Claro Estamos hablando De nuestra querida Marta Echenique Que participó En Marianela Y tú conmigo También En todos los aniversarios En muchas actividades Esa bolerista Dominicana Ella sabe Que hay un cariñón Ahí entre ella De igual manera Ella está muy contenta Por la celebración De tu aniversario Te mandó muchos recuerdos Mucho cariño Marta Un abrazote Porque yo también Quiero hacer una pregunta Didi Porque ella tiene Todas las piezas Armadas Dígase La plataforma El grupo El equipo Detrás de ella La belleza Todo tiene el talento Que crees que te falta Para continuar Para seguir creciendo Bueno yo entiendo Que estoy dando Pasos firmes Sobre todo Porque lo estamos haciendo Con mucho amor Y con mucho respeto Al público Y yo simplemente Siempre digo Que me dejo llevar De los propósitos De Dios Entonces Si está de Dios Que nosotros Nos peguemos Super pegados Pues entonces Así será Amén Que bueno Un aplauso Gracias Santiago te ha acogido Totalmente Desde que llegaste Como tú te sientes De sentir ese amor Y ese apoyo De la ciudad corazón Bueno de verdad Que tengo que agradecer Al público de Santiago Porque desde el principio Me lo demostraron Con la confianza Que depositaron En mi proyecto Para celebrar El fin de año En el Trabucaso Santiago Mi primera gran tarima Y de verdad Que siempre he dicho Y así lo expreso En mis redes sociales Que si tengo que mudarme De la capital Es para Santiago Que vengo Que gente tan linda Cuanta educación Cuanto cariño Y yo Tengo el corazón Lleno de gratitud De verdad Que mira Que se me pone Que se me pone Señores Gracias Gracias por celebrar Con nosotros Este onceavo aniversario Gracias papá Dios Porque estamos aquí Y gracias a Didi Y todos los éxitos Del mundo Gracias a ustedes Muchas felicidades Y que sean muchos más Muy bien Esta noche Escuchan a Maprosán Y en el Tarima En el Monumento También Ya tú sabes Acabando con todo Dios No a Edwin Ay pobre Edwin Mane y esposo Y de todo Que suene la música Despedimos Con Didi Despedimos Nos fuimos de nuevo Regando veneno Ahora veo Que el lugar Que te tenía No era ese El que te correspondía Si te juzgaran Por todas tus maldades De una condena No te salvaría A nadie Ahora veo Que te sobrevaloraste Que nunca fuiste Lo que un día Aparentaste Yo te creía El mejor de los humanos Y convertiste A mi vida En un calvario Ojalá que Dios Me haya perdonado Por haber vivido Con el mismo diablo Ojalá que tú Te vayas al infierno Para que no sigas Regando veneno Con todo mi brillo Con todo mi brillo Mi amor Esto es flow Didi Hernández Demonio Este hombre es guapo Con esta mujer tan grande Edwin 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 Ahora veo Que la maldad Y la mentira Son artimañas Para caminar la vida Y si al infierno Un demonio Le faltará Yo estoy segura Que tú lo reemplazarás Ahora veo Que te sobrevaloraste Que nunca fuiste Lo que un día Aparentaste Yo te creía Yo te creía El mejor de los humanos Y convertiste A mi vida En un calvario Ojalá que Dios Ojalá que Dios Me haya perdonado Por haber vivido Con el mismo diablo Ojalá que tú Te vayas al infierno Para que no sigas Regando veneno Ya me viste Soy yo Vivi Hernández En un calvario 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 En un calvario